El rey de esto, Kylian Andrés Dj No No, Bainer y Charlie La baby Kalyani, Tawin Carmona Por los oídos escucha Siempre me levanto con la motivación Que voy a ganar Le pido a mi madre una bendición Ella me la da Pila de que yo vi por lo mío Fleteando en la calle yo me activo No le copia a nadie porque no les pido No me importa el que dirán Siempre ando con lo mío vacilado Con mi cadena Gucci ando en prenda Ella, oh, oh, oh La moví la nena de este lado Y si la plata se me acaba en la vuelta Yo ando en la calle fleteando Un consejo a muchos les diré Que dejen de criticar Ponte pa' lo tuyo que yo pa' lo mío Que en la calle se ve la realidad Yo solo admiro A mi madre que siempre está En ella confío Y dejen de criticar Robert del carro rojo Emer, Samuelito, Jan Faider Arturo Martínez, Albeiro Carmona Siempre ando con lo mío vacilado Con mi cadena Gucci ando en prenda Ella, oh, oh, oh Con la moví la nena de este lado Y si la plata se me acaba en la vuelta Yo ando en la calle fleteando Un consejo a muchos les diré Que dejen de criticar Ponte pa' lo tuyo que yo pa' lo mío Que en la calle se ve la realidad Yo solo admiro A mi madre que siempre está Que en ella confío Y dejen de criticar Hey, hey, Luchibor Junior El cosito Jason Rowe El de los dedos mágicos DJ Kevin de Produce Vamos a perrearlo Pa' vacilarlo este es carril Lo bueno empieza Flete, flete, flete pa' flete Yo ando por lo mío Y a mí nadie me detiene Flete, flete, flete pa' flete Dejen de criticarme Porque yo ando en mi viaje Flete, flete, flete pa' flete Yo ando por lo mío Y a mí nadie me detiene Flete, flete, flete pa' flete Dejen de criticarme Porque yo ando en mi viaje Yo ando en la vuelta, la vuelta, la vuelta Nunca hay reversa, reversa, reversa Yo ando en la vuelta, la vuelta, la vuelta Nunca hay reversa, reversa, reversa Flete, flete, flete pa' flete Yo ando por lo mío y a mí nadie me detiene Flete, flete, flete pa' flete Dejen de criticarme porque yo ando en mi viaje Flete, flete, flete pa' flete Yo ando por lo mío y a mí nadie me detiene Flete, flete, flete pa' flete Dejen de criticarme porque yo ando en mi viaje Yo ando en la vuelta, la vuelta, la vuelta Nunca hay reversa, reversa, reversa Dándole la vuelta, la vuelta, la vuelta Nunca hay reversa, reversa, reversa Un consejo a muchos les diré Que dejen de criticar Ponte pa' lo tuyo que yo pa' lo mío Que en la calle se ve la realidad Yo solo admiro A mi madre que siempre está Que en ella confío Y dejen de criticar Gracias por ver el video